Somos las raíces que no traen. Mian yi wei langshin inyong to fa gui zhe jengal zueyong. No devon nurir lo monde. E junto el momento de risollevarse. Together we can make a difference. To lives and communities everywhere. Nam nusna ustošiva a prudavnost vna sistema. Ni anna masi romena wahid. Nusna ustošiva a prudavnost vna sistema.